¿Ya hiciste la conexión? En un momento, señor Echef. Después de que terminamos con esto. Zadach, no es demasiado todo esto. Claro que no. Echef, diga, señor. Yo calculo que dentro de dos horas... En la parte de atrás hay un agujero en la pared. ¿Te encargaste de eso? Estamos trabajando en eso. El albañil viene en camino. Dila. ¿Chequeaste el servicio de transporte de personal? Sí, revisé las referencias. Parece una compañía confiable, pero de igual modo usaremos nuestros vehículos. ¿Viniste a trabajar en tu auto? Sí, claro. No más. Déjalo en tu casa. Echef. Dígame, señor. Jalil transportará a la señorita Dila por un tiempo. Muy bien. No es necesario. ¿Cómo que no? Estás relacionada con nosotros. Tú trabajas en esta empresa, Dila, y además eres de vano. Es un hecho, señorita Dila. Nosotros la vamos a llevar. De acuerdo. Gracias. ¿Realmente vas a hablar con Ahmed Moran? Sí, por supuesto. ¿Sabes? ¿Hola? De acuerdo. Entiendo. ¿A dónde vas? Tengo que hacer algo. Regreso enseguida. Citaré. ¿Puedes cubrirme por media hora? No puedo, bebé. Si llaman, diré que saliste y que volverás pronto. Sí. Dí eso, entonces. No es algo importante. Estás exagerando. Ese tipo es un asesino, Nadia. Es un contrabandista de heroína. Entonces, ¿por qué hablarías con él? No lo hagas. ¿Qué debo hacer? ¿Debo encerrar a todos en mi casa? ¿Vivir con guardias a cada hora? Soy la última persona que querría algo así. ¿Y qué le vas a decir? Tío, ¿qué sucedió? ¿Sabes? Puedes hablar. Nadia es de confianza. ¿Qué sucedió? ¿Aceptó? Sí. Bien. ¿Cuándo será? Nos lo hará saber. Nadia. Eres una de nosotros. Por favor, querida. Ten cuidado. No te preocupes, tío Pala. Cuéntame si saben algo más. Si al menos tuvieras un hijo con ella. ¿Pero qué locura es esa? Si tuvieras un niño, ambas familias tendrían un nieto. Un enfrentamiento de sangre sería más difícil. Termina con ese asunto, tío. ¿Estoy mintiendo? ¿Por qué eres tan testarudo? Chicha que es hermosa, inteligente, de buenos modales. Sería la madre perfecta. Y te ama con locura también. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué no te has dado cuenta? Tío, no empiezas tú también. ¿Acaso no ves cómo te mira? Anoche estaba desesperada pensando que te pasaría algo. Ella es cariñosa. Con todo el mundo, es agradecida. Zavash, abre los ojos, hijo. Chicha que está enamorada de ti. Solo tú no lo sabes. ¿Yasemín Ustún? En esa oficina. ¿Señorita Yasemín? Soy yo. Por favor, déjame explicarte por qué no pude ir ayer. Sí, seguro. Dígale que no pudo encontrarme. Aquí. ¿Yupоты no me adivinen? ¿Qué